Y ya, súper, ahora ya estamos grabando, así que vamos a hacer un pequeño resumen de la materia que cubre esta identidad, que cubre dos temáticas, una que es cinemática y otra que es análisis adimensional. Bueno, entonces, antes de partir el rebaso, me gustaría solamente comentar algo que probablemente ya sepan, pero no está de más decirlo, que el curso está adscrito, en mecánica de fluidos, está adscrito a lo que es ingeniería para Chile. Y eso lo que hace es que en nuestras ayudantías tratamos de poner problemas que sean un poco más aterrizados y que no sea solamente como la teoría que se dé en clase. Así que voy a procurar que esté todo ad hoc y que les gusten los problemas, más allá de la materia, que obviamente es importante saberla. Creo que también es bueno saber como aplicaciones un poco más prácticas. Ya, súper. ¿Alguna duda o comentario antes de partir? ¿No? Creo que hay otro ayudante, debería haber otro ayudante en el... Ahí está. Ah, Pedro, sorry. Sí, ahí estoy. Ya, sí. Que puede resolver dudas por chat, ¿ya? Pero de todas formas, si quieren, me pueden interrumpir también. ¿Ya? Ya, pues, 0-4, casi 0-5, partimos. Entonces, en primer lugar, cinemática, las descripciones cinemáticas en mecánica de fluidos, hay dos principalmente, que son la descripción lagrangiana y la euleriana. ¿Cuál es la gran diferencia entre ellas? Es que la euleriana lo que hace es tomar un espacio, un volumen de control, digamos, y lo que hace es observar qué es lo que ocurre ahí. Por ejemplo, imaginemos que esto, lo que estamos estudiando ahora es un río, ¿ya? Y lo que hacemos es tomar esta región del río, y entonces este es nuestro volumen de control, y nos vamos a fijar en cuáles son las propiedades del fluido, cómo entra, cómo sale, y qué es lo que ocurre por acá en medio. Pero no nos va a interesar lo que está ocurriendo fuera de ese volumen de control, ¿ya? Y lo estamos viendo todo como desde arriba, o desde lejos, ¿ya? Mientras que en la descripción lagrangiana lo que hacemos es, el mismo ejemplo del río, tomar una partícula y observar qué es lo que le ocurre a esa partícula, ¿ya? Por ejemplo, que la partícula va por acá y luego acelera, y luego tal vez se da una vuelta, y qué sé yo, y estamos viendo cada una de las partículas. Vamos siguiendo cada una de las partículas. Antes estábamos como desde lejos, viendo qué era lo que pasaba, y ahora seguimos cada una de las partículas. ¿Ya? Así que es súper importante que esté clara esa diferencia. Luego tenemos... ¿El primero es el laranjano o el euleriano? Este es el euleriano, lo voy a poner acá abajito. Este es volumen de control, y este es partículas. Creo que así no nos confundimos. ¿Mejor? ¿Una pregunta? Dime. Este punteo, como bien choró, ¿lo podrías subir al final del ayuntamiento para poder tenerlo en mano? Sí, sí, sí. Está subido, pero de todas formas no está completo, porque lo voy a ir complementando ahora. Bueno, entonces termino esto y lo subo. Así que lo van a tener. Ah, claro. Ya, maravilla. Buena pregunta. Ya, entonces, por otro lado tenemos la descripción. ¿Cómo se describe un fluido? Se puede describir en su variación temporal, si cambia o no cambia en el tiempo, y si cambia o no en el espacio. En el tiempo hay dos clasificaciones. Si cambia, se dice que es impermanente. Es decir, las derivadas temporales no son cero. Ya, hay cambio. Acuérdense que la derivada, de alguna manera, lo que está representando es el cambio. Y si es permanente, quiere decir que no cambia en el tiempo. Ya, por lo tanto, la derivada, cualquier, la derivada de, por ejemplo, la presión, o la derivada de la velocidad, o la derivada de la altura. Si estamos viendo un río, por ejemplo, de lado, ya, este es el fondo, ya, y bueno, aquí hay un pescadito un poco raro. Aquí está la superficie, ya, y estamos viendo la altura, h. Si yo digo que esto es permanente, quiere decir que la derivada de la altura respecto al tiempo no cambia. La altura es siempre la misma. En el tiempo. Ya. Y por otro lado, tenemos la clasificación espacial, que puede ser uniforme, cuando es todo eso, parejo, uniforme. Ya. Por ejemplo, en el mismo caso del río, tenemos que la altura, aquí está el fondo, aquí está la superficie libre, y la altura es la misma en cualquier punto del espacio. Ya. Mientras que, cuando es variado, lo que ocurre es que cambia en el espacio, ya, por ejemplo, acá, este es el fondo, y en esta parte la altura es más chica que en esta parte. Ya. Eso es que sea espacial. Que cambie en el espacio es variado. Ya, súper. Pero, les, una pregunta, ¿el espacio no también podría ser respecto a la velocidad? ¿Cómo? ¿Cómo en el espacial? ¿No se analiza también, como, no sé, la velocidad de aceleración? Ah, sí, sí, sí. ¿O eso solo es temporal? Sí, no, sí, sí, sí. Es, también, también. Cuando hablamos de esto, hablamos de cualquier propiedad. Puede ser la velocidad, la velocidad es lo que se suele ocupar, si la velocidad cambia o no en el tiempo, o en el espacio. Pero también puede ser la altura, también puede ser la presión. Y en un segundito más vamos a explicar un poco más en detalle eso que comentáis tú ahora. Un segundito. Ya. Pero antes, las formas cinemáticas que vamos a estudiar son tres. En verdad son cuatro, pero son estas, van a ver estas tres primeras. La primera es la línea de trayectoria, que se define como el camino que recorre una partícula. ¿Ya? Y depende del tiempo y de las coordenadas iniciales. Y es lagrangiano, ya porque lo que estamos haciendo es ver la partícula, como el camino que recorrió cada una de esas partículas, o una partícula en concreto. ¿Ya? Por otro lado tenemos la línea de corriente que se define. Esto es la definición. Es aquella línea cuyos puntos son tangentes al vector velocidad. ¿Ya? Es decir, acuérdense que si tenemos dos vectores, ¿verdad? Por ejemplo, el vector velocidad y un vector desplazamiento. ¿Ya? El producto cruce entre ellos será cero si y solo si son paralelos. ¿Ya? Si esto es así, este es el de S, por ejemplo, y esta es la velocidad, si son paralelos, este producto cruce es cero. Y de aquí sale esta propiedad beta, que se cumple esto. Vamos a ver un poco más en detalle esto más adelante. Así que, pero al final dejo esto en rojo porque esta es como la fórmula que van a necesitar. ¿Ya? Al tiro lo vamos a ver en un programa. Tercer lugar, ah, bueno, y esto es euleriano, porque aquí lo que estamos viendo es como todas estas flechitas, que es como súper, súper típico, creo yo, o probablemente lo han visto en algún sitio, por ejemplo, en el tiempo. Se ve como que están así las flechitas de los vientos, por ejemplo. ¿Les suena eso? Entonces lo que estamos viendo es como un espacio, un espacio no, un rectángulo, ya digamos un rectángulo, en el espacio, fijo, y estamos viendo cómo se mueven esas flechitas ahí dentro, pero no estamos viendo cada una de las partículas, por lo tanto es euleriano. Bien. Y en tercer lugar, tenemos la línea de humo, que de nuevo es lagrangiano, porque recorre cada una de las partículas y se define como la línea que une las partículas en un tiempo, T estrella, es decir, un tiempo definida, que han pasado por un mismo punto. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo, esto lo voy a hacer con un gráfico, x y c, y voy soltando pelotitas del origen, ¿Ya? Esto está en un fluido, entonces yo en el, en el instante cero, pongo una pelotita, ¿Ya? Y esta pelotita, dejo que evolucione en el tiempo, y acaba acá. Luego, en el instante uno, pongo otra pelotita, que también va a partir acá, y luego dejo que evolucione, y di, llega hasta acá. Luego otra pelotita, que también parte en el mismo punto, y llega hasta acá. ¿Ya? Entonces, si se fijan, todas las partículas han pasado por el mismo punto, que en este caso es el origen, no tiene por qué ser el origen, pero en este caso lo hice así, y las dejé que se moviesen, y de repente, ¡Chac! Tomé una foto. ¿Ya? Y por eso esta, por ejemplo, está más lejos que estas otras. ¿Ya? Entonces yo, si ahora esto lo uno, esto, esta línea roja que hice ahora, es una línea de uno. ¿Ya? Y que matemáticamente, es más o menos complejo de trabajar, así que no se suele trabajar matemáticamente, pero experimentalmente, se ocupa mucho. ¿Ya? Porque al final, eso es lo que uno hace, por ejemplo, cuando está ahí, no sé, en un túnel de viento, y hay humo, literalmente una línea de humo, esa línea de humo, es una línea de humo, ¿Ya? Suena como medio raro, pero, ya, en un estanque de agua, por ejemplo, si dejan en tinta, correr tinta, esa línea de tinta, es una línea de humo. ¿Se entiende? Y algo muy, muy, muy importante, que por eso lo que usé con tantos colores de acá abajo, es que, si esto se cumple, acordémonos que, esto, viene de acá, es decir, en un régimen permanente, se cumple, que, esto es igual, la línea de trayectoria, es la misma que la línea de corriente, y es la misma que la línea de humo. ¿Ya? Por eso en un túnel de viento, por ejemplo, cuando están con el humo ahí corriendo, por eso se ocupa eso, aunque sea como matemáticamente complejo de trabajar, si el viento es constante, no cambian el tiempo, yo estoy todo el rato soplando igual, digamos, entonces es permanente, y por lo tanto, aunque yo lo que estoy haciendo, realmente al poner el humo, yo lo que estoy haciendo es esto, pero como el régimen es permanente, también me sirve para visualizar estos dos de acá. ¿Ya? Por eso es muy potente. ¿Bien? Muy bien. Y tenemos una cuarta forma cinemática, que es un tubo de corriente, ¿ya? Y es simplemente, en un fluido, tomamos un tubo, tal que, por las paredes, no haya flujo, ¿ya? Esto, por acá no hay flujo, ¿ya? Esto va a ser más, más, se va a trabajar más, un poco más adelante, en el capítulo de análisis global, pero es interesante que tengan la noción desde ahora, ¿ya? Eso. Y esto es un tubo de flujo, por si acaso, esto no es que sean como paredes, literalmente paredes, por ejemplo, en una tubería, ¿ya? Puede que coincida que acá haya realmente una pared, pero el concepto de tubo de corriente es simplemente un tubo de fluido. Vale, vale. Y, de la mano con esto, algo muy importante es que, en un fluido, la aceleración se separa, o tiene dos componentes. Uno que es la aceleración local, que es como la aceleración que uno esperaría, la derivada temporal de la velocidad, ¿ok? de B en dt. ¿Vale? Eso va a ver. Y luego los fluidos tienen esta otra aceleración, que es convectiva, y que se define de esta manera, ¿ya? Que es un poco raro, porque esto, acá, esto es un operador nabla, y estos son los dos vectores de velocidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso exactamente? Bueno, como es un poquito raro de ver, lo hice así. Yo suelo ocupar alto color, porque creo que es la manera más fácil de visualizar las cosas. Espero que no les molesten. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir exactamente tener un nabla acá metido? Lo que quiere decir es, imagínense, el vector velocidad lo escriben como, el vector lo desarrolla, el vector acá y acá, y luego el nabla, si se acuerdan de cálculo 2, diría, cálculo 3, si o sea, se define de esta manera. ¿Ya? Entonces, desarrollando el producto punto, ojo que acá, yo no estoy aplicando esto acá, sino que estoy haciendo un producto punto, ¿ya? La primera coordenada por la primera coordenada más la segunda por la segunda más, ¿ok? Y obtenemos esto. Y ahora esto, si lo aplicamos, esto, a cada uno. Por ejemplo, si se lo aplicamos al primero, obtenemos todo esto, pero que adentro de cada una de estas derivadas, obtenemos la primera coordenada, la coordenada u. ¿Ya? Y bueno, y lo mismo para las siguientes coordenadas. De dentro de acá saliendo como este, esto es un vector, por si acaso. Tiene como muchas cosas dentro, pero sigue siendo un vector. Y esto lo vamos a trabajar un poco más adelante, ¿ya? No se asusten todavía. Pero es simplemente para que lo sepan. Muy bien. Vamos con el primer problema. ¿Dudas, consultas hasta ahora? Vale, bacán. Entonces, vamos con ello. Entonces, problema uno es cinemática. Por cierto, lo de análisis dimensional va a ser la segunda parte, así que por eso no hago el resumen. Ya, vamos, cinemática. Hasta el año 2014, el 30% de las aguas residuales municipales en Chile eran dispuestas mediante emisarios submarinos, es decir, eran liberadas directamente al mar sin tratamiento, alterando las comunidades marinas. En un pueblo austral del país, dado que las condiciones geográficas no permiten la instalación de alcantarillas, se debe disponer de un emisario submarino. Actualmente se está evaluando la creación de un área marina protegida en las cercanías del pueblo, por lo que interesa estudiar los efectos que puedan tener las emisiones en la zona elegida para la conservación. Se han obtenido el campo de velocidad del mar, dado por la siguiente expresión. Coordinada X, Y. Por eso se pone un vector. Muy bien. Ya, esta es una imagen de un emisario submarino real, esto es en Estados Unidos, y como pueden ver, es como un poquito asqueroso, porque literalmente es tirarlo todo al mar así nomás, sin ningún tipo de tratamiento. Y obviamente que esto es altamente contaminante. Ya, no es lo ideal para nada. Ya. Entonces, teniendo, ya, primera pregunta. Considerando que las aguas servidas comienzan a ser emitidas en un tiempo cero, te da igual cero, el inisario submarino se encuentra en el punto 0,1, y la ubicación propuesta para el área marina protegida es en, esa ubicación, 28,16, determina si las aguas contaminadas llegarán a la reserva madrina, y de ser así, ¿en cuánto tiempo ocurrirá? Ya, es decir, lo que queremos saber es que, si una partícula sale de acá, y hace su recorrido, bla, 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 ¿llegará al punto 28,e a la 16? Esa es la pregunta. Es decir, queremos saber la línea de trayectoria, ¿ya? ¿Cuál va a ser el camino que va a recorrer esa partícula? Y la línea de trayectoria se define de esta manera, matemáticamente estas son las tres coordenadas, ¿ya? Pero si se fijan, es lo mismo. Y es como la definición como tradicional de velocidad, ¿cierto? La velocidad es la derivada temporal de la posición, posición X y Z. Ok, muy bien. Del enunciado, tenemos, esto es lo saco de acá, tenemos que U vale 5 más T, y B corta vale 2 y T. Ok, ¿qué quiere decir esto? Simplemente hay que aplicar la definición, ¿ya? Esta que acabamos de ver la rosada, por cierto. ¿Ya? Y vemos que tenemos una Edo de variables separables, en este caso, una variable es T y otra variable es X. Si se acuerdan de Edo, esto por lo general no va a ser más complejo que ecuaciones separables, ya así que no hace falta que repasen todo Edo. Pero bueno, tenemos 5 más T, juntamos, digamos, las T, voy a poner el diferencial de T acá, y un de X acá. Y ahora, basta con que apliquemos integrales, yo las voy a hacer indefinidas, porque me acomodamos así. Y el resultado es simplemente, bueno, ustedes saben integral, 5T más T cuadrado medios, más una constante, es súper importante las constantes. Yo sé que esto como que uno siempre lo ve desde cálculo 1, pero en verdad es súper importante. Y la X simplemente la vamos a dejar como X. Una pregunta que se repite mucho por lo general, es que ¿por qué acá no hay una constante? Porque si acá hubiese, técnicamente digamos que hay otra constante, pero al final constante más constante se suman, ¿no ves? Pero al final es como si hubiese una sola constante. Ok. Si hay preguntas, me avisan o escriben por chat, yo voy porque nadie está hablando nada. Así que, bueno. Y acá, de manera similar, vamos a juntar las variables. Fíjense que en este caso, tenemos I y T a este lado. Ya. Así que lo que vamos a hacer, vamos a dejar el 2 con el T. El 2 se llama constante, así que da un poco lo mismo donde lo dejemos. Pero nos acomoda más ahí, ya van a ver por qué. Y el de I, así, y la I queda dividiendo. Muy bien. Ahora, de nuevo, vamos a integrar de manera indefinida. Acá nos queda un T cuadrado. El denominador se nos va con el 2, por eso lo hice así. Y acá nos queda un logaritmo T. Y nuevamente la constante la voy a dejar acá. Ya. Luego, aplicando exponente, a ver, esto está un poco apretado. Aplicando exponente, nos queda esta otra expresión. Siempre le recomiendo, siempre aplicar exponente cuando tenga la integral de un logaritmo, porque esto es como más la teoría de trabajar que esto. ¿Ya? Es como recomendación. Y bueno, al aplicar exponente, la constante nos va a quedar multiplicando. Espero que todo eso esté claro. Ok. Y ahora tenemos un sistema de dos ecuaciones, 1 y 2, y dos incógnitas. Para encontrarlas, debemos aplicar ahora las condiciones iniciales. En este caso, por enunciado nos dicen que en el tiempo inicial 0, la posición x es 0, y la posición y es 1. Entonces simplemente voy a aplicar eso en la primera ecuación. Si se fijan, evalúo acá, me queda un 0, evalúo acá, me queda un 0, la hace 1, y x, que también era 0. De ahí salió esto. Por tanto, la primera constante es 0. Y para la segunda ecuación, hago lo mismo. Acuérdense que e elevado a 0 es 1, así que por eso queda 1 igual a c1, porque i también es 1. O sea, c2, perdón. C2 es igual a 1. Bien. Y ahora sí, ya tenemos que podemos expresar x de t función en posición del tiempo, o sea, el tiempo en función de la posición, que es lo que queríamos, 5t más t cuadrado medios, y t es e elevado a t cuadrado. Muy bien. Y ahora, la pregunta es, ¿cómo sabemos si, y bueno, digamos que el vector posición, yo sé que esto de ustedes ya lo saben, pero como para que quede explícito, el vector posición, es ese vector de ahí. Entonces, ¿cómo sabemos si este punto pertenece ahí o no? Bueno, lo que vamos a hacer es ver qué tiempo, qué debería cumplirse, para que esto sea 28, ya, es decir, 5t más t cuadrado partido en 2 es igual a 28, ya, y acá se puede ver que t igual a 4 nos cumple esa condición, a ver, sí o no, 20 de acá más 16 partido en 2 es 8, sí. Bueno, eso, ustedes saben cómo resolver ese tipo de ecuaciones. Ya, entonces, si en el momento en que t sea 4 segundos, efectivamente la coordenada x será 28, ahora la pregunta es, en ese mismo instante, la coordenada y será e elevado a 16, bueno, y se puede ver rápidamente que en t igual a 4 y es efectivamente e elevado a 16, por ende en el mismo instante en que x es 28 y es esto, e elevado a 16, por ende, entonces, si llega a 28 con e elevado a 16. ¿Bien? Pepe, una duda, si no hubieran dado tiempos distintos en x, en y, significa que no llega, ¿verdad? No, exacto, significa que no llega, significa que no llega, porque esto habría sido que, por ejemplo, la partícula pasa por 28, por la otra, 28, pongamos que esto ya es x, esto es y, esto es 28, y esto es, obviamente que no está a escala, y esto es como súper raro, este gráfico, pero bueno, ya, lo que quiere decir esto, es que en esta, este es como en nuestro hotspot, y lo que está diciendo esto, es que la partícula, en el momento en que pasa en 28, en ese mismo instante, es e a la 16, si nos hubiese dado diferente, a lo mejor la partícula lo que hace es esto, no, sorry, lo que hace es esto, ¿cachai? que en algún momento, pasa, la coordenada y, vale e elevado a 16, y en algún momento, vale, la coordenada x, vale 28, pero como no es en el mismo momento, corresponde a otro punto, ¿se entiende? Sí. Vale, bacán, súper, ya, y la parte B, dice, determine la línea de corriente que pasa por el punto 0, 1, en el tiempo igual 1, entonces, de la definición, dijimos que la línea de corriente, es paralela al campo de velocidades, por lo tanto, vamos a decir que, U, y B corta, y, Tx, Di, y esto, si se acuerdan, el producto cruz, lo podemos calcular con esta matriz, con el determinante de esta matriz, ¿sí? y el determinante de esta matriz, como es de 2 por 2, es, va, U por Di, menos, B corta por dx, igual a 0, o sea, el determinante de esta matriz, ha de ser 0, eso, ya, y despejando de ahí, obtenemos, lo que habíamos dicho antes, que es este de acá, ok, y ahora vamos a retomar, y ahora simplemente, resolver esto, digamos que, entonces, dx, partido de nu, que era 5 más 3, es igual a, Di, 2i, t, o no, 2i, t, ya, disculpa, ¿me puedes alejar un poco para ver, cuál es el desarrollo, por favor? eh, sí, sí, ahí está súper, gracias, vale, y ahí ahora, pero me voy a, a ver si se logra ver así, ustedes, ahí van bien, ¿no? ya, ya, vale, entonces tenemos, eh, vamos a, a despejar estas variables, y vean que las variables que tenemos, para integrar ahora son x e y, ¿cierto? entonces ahora vamos a pasar esto, 2t a este lado, partido en 5 más t, eh, por dx, y esto es igual, el, este i que nos queda acá, no lo podemos pasar para el otro lado, va, sí, lo dejamos acá, ya, y ahora aplicamos la, si integramos, ¿qué obtenemos? ¿qué obtenemos? 2t, pa, eh, sí, 2t, partí de eso, 5 más t, eh, x es igual a, nuevamente nos sale el logaritmo, acá, y, acá hay que sumar una constante, porque, de nuevo estamos integrando, ¿bien? por último, para deshacernos de la constante, nuevamente tenemos que aplicar la condición de orden, nos dicen que en t igual 1, a ver, espérame, vamos a escribir acá, condición, de orden, ya, x igual 1, es 0,1, ¿cierto? 0,1, vale, y obtenemos que, eh, la constante, bueno, lo voy a dejar nuevamente como exponente, e, elevado a, 2t, partí de, 5 más t, por 0, y aquí t también vale 0, ya, es igual a, i, que, vale 1, es decir, c es igual a, ¿bien? es decir, la línea de corriente, es, eh, disculpa, eh, no que t era 1, eh, eh, ah, sí, toda la razón, eh, sí, pero en realidad al final da lo mismo, porque, como está multiplicando, era 2 por 1, de nuevo puse 0, como está multiplicando por 0, al final igual te queda el exponente 0, pero, pero, señor, ¿bien? Una duda, que tal vez es media tonta, no sé, eh, que el c, ahí está sumando, ¿no es cierto? ¿Cómo lo pasa ya multiplicando en el exponencial? Ya, a ver, veamos acá, con otro color, tenemos c, más 2t, por x, ya, yo acá, lo que voy a hacer es, elevar todo a, elevarlo todo, ¿ya? Con base e, entonces me queda, acá me voy a, e elevado a c, más, eh, 2t, bueno, ya, 5t, por x, igual ahí, ¿cierto? Ya, el tema es que cuando yo estoy sumando, eh, los exponentes, es como si yo tuviese esto, e por, e elevado a c, por, e, elevado a, 2t, 5 más t, por x, ¿cierto? Sí. Ya, y e es un número, y c es una constante, entonces, voy a redefinir eso como, bueno, ya, le voy a poner otra, otra letra nomás, a, a por, ¿sí? Ya, perfecto, gracias. Bien, lo que pasa es que, obviamente que yo puedo poner a, o puedo volver a poner c, si c es solamente una manera de representar, que ahí hay una constante, que no conozco, ok, por eso está ahí, ya, super, entonces me queda, el c valía 1, e es, 2, 2t partido en 5 más t, por x, ya, ¿entendió? ¿sí? Ok, vamos a la siguiente pregunta, esta es de análisis, eh, adimensional, yo tengo una pregunta, como antes de que, así, como en la primera, en el parte A, eh, hay una cuestión que no entendí, como, ese punto, el, donde se supone que está la reserva, no es más grande, como, yo entendí que ahí partía la reserva, no sé si me entendí, eh, sí, sí, te entiendo, lo que pasa que, si tú pensás en una reserva, y es un, es un área, ¿verdad? Pero en este caso, lo que estamos pensando, eh, es, la línea que sigue esa partícula, por eso estamos pensando en términos de puntos, y el tema es que ese punto, pertenece, a, a la reserva, fecha ahí, entonces lo que uno está diciendo, es que, a ver, mira, piénselo de esta manera, pensamos que la reserva es esta área, ¿ya? Y yo quiero saber, si, si esa partícula va a pasar, por la reserva, a lo mejor, pasa así, o a lo mejor, la cruz entera, ¿ya? Y no sabemos, si el punto que nos dieron, es un punto que está justo en el borde, o un punto que está justo en la mitad, ¿ya? El tema, es que la línea, pasa por el punto que nos dieron, y nos dijeron que, en ese punto, ese punto pertenece a la reserva, da lo mismo, si es parte de, el centro, o es parte de la periferia, pero si pasa por ese punto, ya está pasando por la periferia, ¿se entiende? Ya, perfecto, ya, sería respecto, a ese punto en particular, y no al área total. Exacto, exacto. Ya. De hecho, de nada, uno tal vez, lo que podría hacer, es decir, como ya, ok, yo sé que esta es mi reserva, y me voy a dar, varios puntos, ya, y así está acá, lo que hicimos nosotros, pero para cada uno de los puntos, y a lo mejor vemos que pasa por esto, ¿se entiende? Entonces decimos, ah, ya, tal vez esta área está afectada, por ejemplo. Voy a mostrar de nuevo, la respuesta de la línea corriente, de la última, que aquí está preguntando el chat. Acá. ¿Cuál es la pregunta? A ver, a mí me llegó. Ah, ya. Súper. Ya, denme un segundito, para verlo. Pepe, tengo una pregunta, la fórmula de la línea corriente, ¿qué puedo obtener de esa fórmula? Como, en comparación con la, con la que se obtuvo en A. Ah, no, es que son formas cinemáticas diferentes. ¿Por qué? Creo que tu pregunta es, ¿por qué esto, es diferente, a, a lo que yo tenía, acá? ¿No? A esto de acá, ¿cierto? Claro. Es que entiendo que en esa se puede obtener como el desplazamiento, como la ubicación de, de un punto en específico, pero la, la que se obtuvo en B, no entiendo cómo, cómo aplicarla. Lo que pasa es que esto, como es una línea de corriente, es euleriano, mientras que la otra es la aranjiana, ¿ya? Y entonces, ¿en qué, cuál es la importancia de eso? ¿Qué? La otra suena como más normal, porque estamos acostumbrados a pensar como en partículas, ¿cierto? Como, un auto que va recorriendo, qué sé yo, eso suena como normal. Lo que pasa es que cuando estamos viendo en euleriano, es un análisis euleriano, estamos haciendo esto. Estamos viendo solamente como desde afuera. ¿Cachai? No estamos siguiendo cada una de las partículas. Entonces, lo que me está diciendo esto, bueno, ya no voy a dibujar, vaya, voy a dibujar un poco más, me contradije origen. Ok. Ya, lo que estamos haciendo acá es obtener una relación entre X e Y, que son las coordenadas espaciales, y el tiempo. Es decir, yo tomo esto, ok, en cada X e Y tengo una función diferente, pero además esto va cambiando en el tiempo. ¿Ya? O sea, esto es en el tiempo igual cero, pero en el tiempo igual uno, voy a tener este mismo espacio, y ahora las flechas van a estar apuntando para diferentes lados, por ejemplo. La flecha que antes estaba apuntando para abajo, de repente en el siguiente instante va a estar apuntando para el lado. Perfecto, gracias. ¿Se entiende la idea? Sí. Ya, son formas cinemáticas diferentes, por eso se definen diferente. Y son, como, tienen formas diferentes. ok, vamos al siguiente análisis de adimensiones, el problema. Ya, de este no hice resumen, porque estoy revisando las slides, y están muy buenas, así que, creo que no hay tanto más que explicar, en cuanto a la manera de resolver el ejercicio. ¿Ya? Así que no hay resumen, pero vamos a ir directamente al problema. Lo que sí hay más para explicar, es para qué sirve realmente análisis de adimensional, o cuál es el chiste de la análisis de adimensional. Así que, cuando termine el problema, y si nos queda tiempo, me voy a quedar un rato más, explicándoles algunas cositas sobre análisis de adimensional, porque creo que es relativamente mecánico de aprender y a resolver este tipo de problema, como que uno lo puede ir sacando, y luego en la prueba va a ser como el problema asegurado casi que, porque es mecánico. Pero entender realmente como para qué sirve, o por qué funciona, o de dónde sale, creo que eso es más choro, ahí está como la magia. Así que, pero eso lo vamos a ver luego. Bien. Veamos el problema. Ah, ojo, acá este enunciado no está actualizado. Ya, no está actualizado, pero ustedes se lo tienen actualizado, pero la densidad, lo voy a anotar al tiro para que no se me olvide, la densidad del modelo es rato 0, y la densidad del prototipo era 0,4. Ya, ahora lo leemos, calma. Dice, esto por cierto, esto se ocupa así todo el rato, o sea, esta cuestión no es como de que un tipo hizo esta cuestión en un túnel de viento, esto se hace así en la industria. En un túnel de viento se está estudiando el modelo de hélice que se muestra en la figura, por ejemplo, para un avión. La hélice en el túnel de viento, que es un modelo, gira a 1800 RPM, revoluciones por minuto, y enfrenta un viento de 50 metros por segundo. Genera un empuje de 100 newton. Se sabe que el modelo corresponde a un prototipo que será 8 veces más grande. Ah, súper importante por si acaso. El modelo es el chico, digamos, el de laboratorio, y el prototipo es el real. Yo sé que eso de repente como que confunde, pero es súper importante que lo tengan claro. El modelo es el chico, o el del laboratorio. Ya, el prototipo será 8 veces más grande, y deberá enfrentar aire a una velocidad de 130 metros por segundo. También se sabe que el modelo y el prototipo operan en un punto de similitud dinámica. Entonces, calcule la rapidez angular, empuje del prototipo, rapidez angular y empuje, ahí falta un min, del prototipo. Puede expresar el efecto de la viscosidad del aire, pero no su densidad. Y lo que pone en el enunciado, ha expresado, es que la densidad a la que opera el prototipo, a la que opera el motor real, es un 40% o un 60% menos que la densidad del aire a la que opera el modelo. Porque a mayor altura, esto es un mismo que está a nivel del mar, por ejemplo, pero luego si esto está en un avión y opera a, no sé, 8000 metros de altura, la densidad va a ser menor. Ok. Ya, pues entonces, lo primero que hacemos es seleccionar las variables de este problema que estamos estudiando. Entonces, tenemos una D. Ojo que esta D puede ser el diámetro de la turbina, pero al final, como no nos están diciendo el diámetro, yo simplemente anoté una D en el sentido de metros, de tener una escala de longitud. ¿Ya? Y para simplemente poder decir que algo, por ejemplo, la pala, no sé, algo que mide D en el modelo, mide 8D en el prototipo. Ya, eso simplemente fue como un truquito que me saqué de la manga. No me decían el diámetro, así que por eso. Ok. Luego, la densidad del modelo es 50, las revoluciones por minuto, esto me lo están dando, ¿ya? Y la densidad no me la están dando, pero yo me voy a dar un valor, un rocero. Y luego, en el prototipo, me dan esto, me preguntan por estas dos, y yo aquí voy a decir que esto es un 0,4 del rocero, que es el valor que yo medí antes. ¿Ya? Ok. Luego, veamos que las dimensiones del problema son 3. Esto, bueno, pueden hacer ustedes el desglose, pero creo que eso es relativamente obvio. Acá tenemos metros, que es longitud. Acá tenemos tiempo, longitud, tiempo. Y cuando hay newtons, cuando hay fuerza, hay masa, ¿verdad? Porque newton es masa kilogramos, metros por parte del segundo cuadrado. Así que hay masa también. Y por lo general, esas son las tres dimensiones que ustedes van a tener que trabajar. Longitud, sí o sí, porque tiene que medir algo. Longitud, tiempo, y yo diría que casi siempre van a ser estas tres, ¿ya? Una cuarta, que no creo que les toque, pero una cuarta que se suele ocupar también, es la temperatura. Y en este caso, la temperatura se denomina como teta, mayúscula, porque la T ya es tiempo. Y resulta que el análisis dimensional se ocupa mucho, mucho, mucho en mecánica de fluidos y también en transferencia de calor. Por eso que esos suelen ser los cuatro parámetros que hay. Ok. Tres dimensiones y tenemos cinco variables. Por lo tanto, ¿cuántos pi parámetros debería haber? ¿Que alguien conteste, please? Dos. Bueno, dos. Efectivamente. Ahí ya tenemos una idea de para dónde van las cosas. Segundo, cogemos la base de Rho y Omega. ¿Y por qué escogí esa base y no escogí, por ejemplo, una base que tenía la velocidad? Porque sí. Porque no pasa nada. Se puede. ¿Ya? En este caso, tenemos parámetros para elegir. Y, particularmente, en este caso, yo elegí esto porque la velocidad es longitud partido en tiempo. Y en este caso, yo ya tengo la longitud con la D y el Omega es uno partido en tiempo. Entonces, digamos que es como más simple el Omega que la velocidad. Pero simplemente lo escogí así porque quise. Ok. Y bueno, y en función de esto, luego van a ser los parámetros. Así que, a lo que me refiero es que ustedes podrían haber escogido poner la velocidad acá, pero luego los parámetros que obtengan van a ser diferentes. No quiere decir que están malos. ¿Ya? Ok. Y tercero, buscamos los parámetros de dimensiones, que esta es la parte más mecánica. Normalmente, esta parte de escoger la base es como la parte más creativa cuando uno está haciendo experimentación. Como que no es tan trivial, no es tan obvio. ¿Ya? Así que, si a ustedes les complica esa parte de los problemas, no se asusten porque al final es lo que suele costar. ¿Ya? Pero viendo varios problemas van a ver que luego como que van a ir desarrollando como una finca y van a... No suele ser difíciles estos problemas. Así que no sé. Ya. ¿Una pregunta? Dime. ¿Y para definir la base tiene que haber como alguna variable que sea incógnita o da lo mismo? No, la variable incógnita no puede ser parte de la base. Pero ahí está la W que es la incógnita del prototipo. Sí, pero en este caso la tenemos acá. Ya. Mira, ahora lo voy a desarrollar y creo que ahí se va a entender. Entonces, dos pi parámetros. Aquí yo ya lo tengo desarrollado pero al final lo pueden hacer casi que en paralelo. Pi parámetro 1 vamos a anotar la base. A mí me gusta ocupar como los exponentes griegos pero da lo mismo eso. Alphabet a gamma y luego la primera incógnita. Ah, wait. Sí, efectivamente acá lo hice al revés. Ups. Sí, sí, sí. Toda la razón. Acá no debería estar... ¿Y por qué es eso? Interesante. Ya. Vamos a poner toda la razón en verdad. Ahora que lo vi, aquí debería estar B y luego acá. ¿O sea que cuando lo escribí no puede estar ni F, ni la W? Sí, no pueden ser parte de la base. Ah, ok. Sí, 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 toda la razón. Ok. ¿Puedo repetir eso que no lo caché? Ok. Hay algunas reglas para definir la base, ¿ya? Y una de ellas es que en la base no puede estar tu incógnita, lo que tú quieres trabajar luego. En todo caso, eso está, como las reglas son tres, si no me equivoco, y está detallado en el PPTX. Eran que no puede estar la incógnita que tú quieres definir, tampoco puede estar, deben ser linealmente independientes, y tiene que haber tantas, al menos, tantas variables como parámetros, en este caso, las dimensiones, digamos, son tres, por lo tanto, acá tiene que haber al menos tres, o sea, tienen que estar cubiertas las tres dimensiones de acá. Ya, y aquí, ¿por qué no está esto? Porque me equivoco. Ok, pero ahora lo vamos a corregir, no se preocupa. Buena observación, no sé quién fue, pero súper bien. Ya, vamos, entonces, definimos los, ponemos simplemente la base, en este caso, está malo, esto es B, muy bien, y desarrollamos a continuación, simplemente poniendo las dimensiones de cada una de las variables, en este caso, ya lo vamos a hacer con otro color para que veamos qué fue lo que en qué afecta el error que cometí. Entonces, vemos que D es L, velocidad, longitud, cuartida, en tiempo, bueno, no voy a decir todo porque acá ustedes lo están viendo, y la velocidad, la fuerza, esto sí siempre tenganlo en mente, que es masa, masa por aceleración, ¿cierto? Así que estas son las dimensiones de la fuerza. ok, en este caso, la longitud, antes había una longitud, faltaba una longitud, así que en este caso es menos alfa más beta, S más uno, en realidad es un más beta, ya, lo vamos a dejar ahí porque no sabemos nada más, luego tenemos alguna otra longitud, acá, acá hay otra longitud, más beta más uno, ¿bien? Tiempo, tenemos un menos beta acá abajo, y luego un menos dos acá abajo, ya, por lo tanto, beta es igual a menos dos, aquí ya tenemos un resultado, y luego tenemos la masa, que tenemos masa acá y acá, por lo tanto, nos queda gamma más uno. ¿Me vas siguiendo? Esto creo que, tal vez voy muy rápido, pero creo que es más, no sé, ¿me vas siguiendo, no? Sí, todo bien. Vale, ya, y ahora ya tenemos beta y gamma, y ahora podemos volver a alfa y decir que alfa es igual a menos tres por menos uno, es decir, alfa más tres, beta es menos dos y el más uno, entonces, si no me equivoco, esto nos da dos. disculpa, ¿cómo hiciste este sistema de ecuaciones? Como hice, ya, el primer paso es escribir esto así, el pi parámetro con la base y exponentes desconocidos y lo que yo quiero descubrir ahora, es el primer paso. El segundo paso es escribir las dimensiones de cada parámetro, el pi, por definición, no tiene dimensiones, por lo tanto es cero. ¿Ya? Y luego, esto, yo lo sé porque la densidad tiene estas dimensiones, la fuerza tiene estas dimensiones, ¿cierto? Y lo que no sé son los exponentes, así que los voy a dejar así nomás. ¿Bien? Y luego, fíjate que al final, en este cero que yo tengo acá, lo voy a escribir así, es como si yo... Dos, no dos. ¿Perdón? Que alfa es menos dos. Claro, porque me queda alfa más dos y lo despejo. Gracias. La pregunta anterior, perdón, fíjate que tener un cero ahí es como tener L cero, M cero, T cero, todo elevado a cero. ¿Ya? Entonces, para que se cumpla esta igualdad, esto es igual, sí y solo sí, los exponentes de las L son iguales, es decir, cero es igual a alfa más beta más menos tres gamma más uno. ¿Se entiende? Luego, los exponentes de las M, de la longitud, o sea, de la masa, perdón, tienen que ser igual, es decir, cero ha de ser igual a gamma más uno. Gamma más uno. Y lo mismo con el tiempo, entonces te queda un sistema de tres por tres. ¿Sí o no? ¿Y por qué quedó un L a la cero, M a la cero, T a la cero, antes había un cero y eso no sería igual a uno? Ya, sí, es que no, esto no es una ecuación como tan directa como con números, es de dimensionalidad. ¿Cachai? Es como si yo escribo F es igual a M por A, estos son variables, pero estos son variables y luego está la fórmula con las, con las, ¿cómo se llama esto? Con lo, con las dimensiones, eso. Y las dimensiones es como decir como que Newton es igual a kilógramos por metro segundo cuadrado y que se suelen escribir con corchete. ¿Ya? Yo acá estoy hablando de, uy, de nuevo, dimensiones, ¿sí? Vale, súper. Yo acá estoy hablando de dimensiones, yo acá estoy hablando de variables. ¿Se entiende eso? No, vale. Acá estoy hablando de variables, acá estoy hablando de dimensiones. La dice que hay. Vale, vale. Ya, entonces, tatata, llegamos a esto. ¿Cómo? Súper. Entonces, fe es igual a, tenemos la velocidad, el d, perdón, vamos a ir en orden, d está elevado a menos 2, así que, d al cuadrado en el denominador, b está elevado a menos 2, velocidad, también al cuadrado, y el rho también está elevado a menos 1, así que nuevamente en el denominador y lo voy a dejar ahí solido. ese es mi primer parámetro. ¿Ok? Y ahora, para el siguiente parámetro, claro, acá también me equivoqué, vamos a hacerlo, teníamos, teníamos, tiempo es, esto es longitud, parte de un tiempo, ya, todo esto elevado a b, a beta, beta, longitud, parte de un tiempo, ya, el rho está bien y este es 1, partido en esto, ya, entonces de nuevo nos fijamos en las L's, L es igual a, 0 elevado a alfa, más beta, menos 3 gamma, y listo, no sabemos eso, es igual a qué, luego el tiempo, tenemos que es igual, 0 es igual a, menos beta, ahí lo chunte, tiempo, beta menos 1, ya, estamos bien ahí, y la masa, por último, es, 0 es igual a gamma, porque es el único que tiene masa acá, se dio eso, entonces ahora, el alfa, ya sé que esto es, 0, y beta es, menos 1, por lo tanto, alfa es, 1, ¿vamos bien? ¿vamos bien? Sí. Gracias, y entonces tenemos que nuestro parámetro, que era el omega, queda, simplificado, digamos, por, alfa 1 por d, y la velocidad queda, abajo, ¿ya? ¿bien? Si se fijan, ninguno de estos, a ver, un segundito, si se fijan, ninguno de estos dos números, es Reynolds, que lo hablaron en clase, es súper importante este número, y suele aparecer bastante, pero, ¿por qué no aparece en este caso? ¿Dónde está? Resulta que, nos dijeron, que, se puede despreciar el efecto de la viscosidad del aire, y el número de Reynolds, ocurre, o bueno, aparece, digamos, cuando lo que estamos comparando, es la inercia del fluido, con su viscosidad, entonces, si no, si no importa la viscosidad, ni siquiera está mencionada, en las variables, y obviamente, tampoco es parte de la base, no, no aparece la viscosidad, no va a aparecer el número de Reynolds, ¿ya? Eso es casi una curiosidad, en realidad. ¿Ya? Y por teorema, entonces, tenemos que, ahora el primer parámetro, pi, depende, es función del segundo, o al revés también, pero, tenemos esta relación, pero no sabemos cuál es, no sabemos cómo es. Ahora, cuarto vaso, ahora que ya tenemos los pi parámetros, decimos que, puesto que hay semejanza dinámica, ocurre, que el pi parámetro, el segundo pi parámetro, ha de ser igual, para el modelo, ha de ser igual al segundo pi parámetro, para el prototipo. ¿Y por qué ocurre esto? Porque nos están diciendo que, operan en semejanza dinámica, debe haber semejanza dinámica. Y la semejanza ocurre, cuando los parámetros son iguales, para los dos, tanto para el prototipo, como para el modelo, ¿ya? Lo que no va a ocurrir, es que la fuerza que siente el modelo, es igual, a la fuerza que siente el prototipo, pero, ese es el chiste, de hacer análisis de dimensional, que estamos adimensionalizando, ahora ya no nos preocupamos, de la fuerza per se, sino de esta relación de acá, de este número. Y ese número, sí que ha de ser igual para ambos. ¿Ya? ¿Y por qué no estoy igualando el primero, el primer pi parámetro con el segundo? Porque lo voy a hacer después, ¿no? ¿Ya? Entonces, como esto lo hice al revés, ah, bueno, ah, miren qué interesante esto, me equivoqué, pero, el pi parámetro que obtuvimos ahora, es igual al otro, pero dado vuelta. ¿Sí? Sigue siendo adimensional. O sea, ¿se entiende? Así que, parece que el resultado debería, creo que el resultado es correcto, porque, a ver, claro, sí, porque es lo mismo que si yo ahora, tomo esta ecuación, digamos, y lo elevo todo a menos uno, da lo mismo, ¿sí? Espera, ¿se está entendiendo eso que estoy diciendo ahora? Creo que no, ya, creo que me estoy explicando bastante mal, entonces, lo vamos a hacer acá, ahí. Y parámetro 2, del modelo, omega del modelo, por, el D del modelo, partido en, velocidad del modelo, ha de ser igual a, este el prototipo, este el prototipo, y la velocidad del prototipo. ¿Conozco esto? Sí, bueno, no directamente, pero sé que esto vale D, y sé que esto vale 8D, así que las D se me van a simplificar. ¿Conozco estas velocidades? Sí, por denunciado. ¿Conozco esta? Sí, era 1800, y me falta averiguar esto. Entonces, es una ecuación, y simplemente podemos despejar. ¿Ya? A ver, estaban preguntando si podía explicar la semejanza dinámica. Ah, sí, hay tres tipos de semejanza, cuando uno está haciendo, estos estudios de modelos y prototipos, pueden tener semejanza geométrica, eso es que, uno hace una escala de las longitudes, es como lo típico de un plano o un mapa, como el 1 es a 100, eso es que, eso es geométrico, como un metro acá, son 100 metros acá. Bien, eso es como lo típico. Pero en fluidos, tenemos otras dos semejanzas también, bueno, tres. Otra que es la semejanza cinemática, que es la semejanza que relaciona las velocidades, es decir, uno dice, 1 es a 10, por ejemplo, lo que está diciendo es que, un metro por segundo acá, son 10 metros por segundo acá. Ya no estamos hablando como de longitudes, estamos hablando de velocidades. Y, también está la semejanza dinámica, y la semejanza dinámica, hace referencia a las fuerzas, o a las masas, ¿ya? Es decir, si el prototipo, yo, cuando digo que tiene una semejanza dinámica, de, uno es a tres, por ejemplo, es que si yo hago el testeo, y qué sé yo, y mido tres newton, de resistencia al flujo, por ejemplo, en la vida real, eso van a ser, que dije, un newton, entonces la vida real van a ser tres newton. ¿Sí? Es ese mismo concepto como el, uno es a, pero, y también preguntaste, que se podían igualar los pi uno, en vez del pi dos, si se lo hubieran. Aquí los igual, jiji. Así que, vamos a eso. Opa. Ya. Aquí me equivoqué, esto es pi uno. ¿Ya? Ya, pero espera, antes de pasar a eso, ¿hay alguna otra duda con esto? Y si se dan cuenta, perdón, que insiste con esto, pero, el, este, omega, si paso esto despejando para allá, y paso esto dividiendo para acá, ¿sí? Es lo mismo que tengo acá, o sea que, este resultado está bueno. ¿Ya? Una duda. ¿Qué? Antes, al inicio del problema, habíamos definido que, se podían formar, dos parámetros dimensionales, ¿cierto? Sí. Eso viéndolo aquí, ¿qué significa que puedo formar dos, o que puedo formar uno, o tres? Buena pregunta. La voy a dejar en pausa, porque voy, mira, nos queda esto, esto, voy a terminar esto, y te respondo eso, y, y explico un poco más de análisis adimensional, porque es súper, súper interesante lo que acabé de preguntar. ¿Ya? Ya. Pero, es como darle una vuelta más de tuerca, o sea, es súper choro, pero, voy a terminar esto para no irnos, despistarnos demasiado. Entonces, ya, eh, encontramos esto, que era una de las preguntas que nos hacían, y ahora, eh, voy a igualar los parámetros uno, ¿ya? Eh, ah, y esto está, sí, esto está malo, porque esto era velocidad. Ya. Velocidad, velocidad, por ende, este número sí que está mal. Ya. Y, igualando, vemos que, a ver, voy a confirmar que esto esté bien, de cuadrado, de, ya, sí, ok, eh, no, y esto no es a la cuarta, esto es cuadrado. Ya, buenísimo. Buenísimo. Ya, y ahora, vamos a despejar, voy a borrar todo esto, porque está malo. Y es, bueno, este número está. Pero si se dan cuenta, ahora ya, es trivial lo que es, como despejar. Ya, tenemos, rho p, bp cuadrado, dp cuadrado, f, e, m, estoy despejando esto, simplemente. Y el dominador nos queda igual. Ok. Y, bueno, es que ahora no tengo, calculadora a ver, pero el d, rho, era, uy, es que no me acuerdo. El prototipo era 0,4, rho, cero. Este era rho, cero. La velocidad del prototipo era 130, cuadrado. El diámetro del prototipo era 8, d, cuadrado. Y la fuerza del modelo eran 100 newton. Así que me acuerdo. Ya. Y esto, el modelo, enfrentado a una velocidad de 50 metros por segundo cuadrado. Y este diámetro es un d cuadrado. Ya, bueno. Según yo era eso. Si alguien vio que me equivoqué, que me avise. Pero bueno, ya, y ahí quedan números y listo. Y eso es igual a, no sé. No sé. A ver. ¿Alguien lo puede hacer? Yo lo estoy haciendo, pero para corroborar. 173 creo. 173. Por ahí. A ver. Es más complicado. Puede ser, puede ser. Uh, casi. A mí me da 17300, a ver, pero casi. 17305, 6, Newton. A mí me dio lo mismo. Sí, a mí me, las coas me da, me digo que no me arden, te dañito. Ya, ya, buenísimo. Ya, y acá. Y si se fijan, estos datos que yo tomé son realistas, son de un ensayo como real. De hecho, en la pauta tienen, ah, por cierto, última cosita, ¿cuál es la escala dinámica? Lo que estábamos haciendo es decir, alfa de fuerzas, así como en un plano de una casa, qué sé yo, uno dice, uno es a 100, eso es la escala, es decir, un metro acá, equivalen a 100 metros allá. Podemos hacer lo mismo con las fuerzas. Y lo que estamos diciendo es que la, perdón, la fuerza del modelo, por ejemplo, parte de la fuerza del prototipo, en este caso es 100, dividido en 17.305,6. Ya, bueno, y simplificamos eso, y nos queda uno es a, no sé, bueno, en este caso sí sé por qué es esto, coma, tres, coma, c, 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 ya. Y esa es la escala dinámica. Les recomiendo para profundizar más el libro de White del 2011, séptima edición, seguramente lo pueden encontrar por ahí, capítulo 5, y particularmente a partir de la página 321. con esto creo que ustedes ya pueden afrontar como los problemas de este tipo y resolverlos, pero para entender realmente qué es lo que están haciendo y por qué funciona, hay que darle una vuelta más de tuerca. ¿Ya? Oficialmente se acabó la identidad, si tienen alguna duda o consulta, me pueden, obviamente lo pueden comentar ahora, todavía nos queda un poco de tiempo, y me gustaría retomar la pregunta que hizo la compañera, que da un poco de la mano con explicar un poco para qué sirve esto del análisis disadimensional. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, antes de explicar esta otra parte? Esto ya es para los que quieran darle una vuelta más, o sea, no es como tanto. Sí, también mi duda que te hice respecto a eso, es porque en la clase, la profesora le dio por ejemplo, le dio por ejemplo uno lo de las dimensiones, se me olvidó cómo se llamaba, lo de las variables, los parámetros dimensionales le dio uno, la resta le dio uno, a nosotros nos dio dos, ¿cierto? Pero ella lo que hizo fue exactamente lo que tú hiciste, pero con otros números, por así decirlo, entonces no entiendo la diferencia en que te dé uno, o que te dé dos, o que te dé tres, porque yo veo que es exactamente igual, solo que son otras letras, ¿no? ¿Hizo el mismo problema? No, no, no es el mismo problema, pero como el mismo procedimiento, también hizo con pi uno, con pi dos, entonces como que no, no sé qué sirve hacer ese cálculo de n menos r, si en verdad siempre estoy calculando como dos pi, por así decirlo. No, no siempre estoy calculando dos pi. Pero ella necesita, en el caso de ella le dio como la resta uno, y también calculó el pi para la incógnita, por así decirlo, y el otro pi para la variable que faltaba. No sé si te estoy siguiendo mucho. Yo vi el problema que ella hizo en clase, que es el de una esfera o un cilindro, y la fuerza de arrastre que experimenta ese cilindro. ¿Cierto? No sé, no te cacho muy bien la pregunta, sorry. Si querés, vuelve a explicarme. Pero a ver, por ejemplo, acá en este ejemplo, ¿en qué te influye que sea la resta n menos r que sea dos? ¿En qué obtengo dos pi parámetros? Mira, a ver, a ver, creo que ya te caché el problema. El tema es, yo creo, por un, la confusión yo creo que sale del planteamiento del teorema, esto se llama teorema de Buckingham pi, ¿sí? y lo que dice el teorema es que si tú tienes n variables y r dimensiones, vas a poder obtener al menos rnn-r pi parámetros adimensionales. Pero entonces, si te hubiera dado n menos r igual 3, ¿hubieras tenido que calcular pi 1, pi 2 y pi 3? ¿Eso? Sí. Sí. En este caso, pero, espera, por ejemplo, si a mí solo me hubiesen pedido la fuerza de arrastre, o sea, la fuerza de empuje, que en este caso es un motor, fuerza de empuje, fíjate que yo hubiese hecho esto, por ejemplo, y ahora digo pi 1 igual pi 2, y obtengo acá, tengo todos estos otros datos. Si solo me hubiesen preguntado la fuerza de empuje, yo podría no haber hecho esto, no haber hecho esto, y hubiese obtenido la fuerza de empuje. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que este pi parámetro no exista, o que no lo hubiese podido calcular. O al revés, si solo me hubiesen pedido el omega, la velocidad angular a la que gira el motor. Yo lo que habría hecho es tomar mi base, y como esto es lo que me preguntan, poner esto acá, desarrollar esto, obtener mi parámetro, y lo mismo que hicimos antes, igualarlos, y bla bla bla, despejar y obtener esto. ¿Sí? Ya, ya, ok. No sé si te quedó más claro, pero, no sé, por ahí va la cosa. Pepe, yo igual me confundí con la pregunta de mi compañera, porque en el, no sé si puedes ver el ejercicio de la clase, porque la profe dijo que el pi iba a ser 1, iba a haber un pi, y al final sacó 2 pi. A ver. Pero en el de la clase. ¿Cachá? Entonces ahora me confundí. Porque también tiene 2 pi, tiene para lo que preguntan, y para la variable que como que no uso de base. A ver, ya, yo no tengo el ejercicio de la profesora a mano, me tendría que poner a buscarlo ahora. no vi el desarrollo en profundidad o en detalle, pero sí lo vi y me hizo sentido. No sé en qué momento dijo que no. Ustedes tenían, pero voy a dejar de grabar, hasta aquí llega la guantía, ahora no voy a quedar respondiendo a esta pregunta. así que para la gente que esté viendo el video, que estén bien, cuídense. esto ya está hablando, lo que estoy viendo. Gracias.